recientemente nos trajeron este refrigerador el cual tiene un problema bastante se da con cierta frecuencia en los refrigeradores de tipo no frost ellos enfrían arriba congelan con toda normalidad pero el problema se da en la parte en la parte inferior recordemos que en la parte de arriba en el freezer ellos tienen que tener una temperatura tal que lleve al punto de congelación el interior del recinto en cambio acá en la parte de abajo simplemente este para conservación de productos no para congelarlos la propietaria del refrigerador lo que nos dice es que pues el producto que ella pone acá abajo termina congelado sea líquidos o lo que fuera frutas lo que sea se le congela pero entonces quiero comentarles que inicialmente revisamos el termostato y revisamos el kit de arranque por ello que el compresor no apagará revisamos el sistema pues la prueba de gas todo en orden el timer todo en orden verdad entonces nos concentramos en esta parte porque si ustedes pueden ver aquí dentro se alcanza a ver ahí tal vez no alcanza a ver un bulbo un sensor ahí lo que va es un termostato de hecho esto es un termostato que es el que permite regular la temperatura acá en la parte inferior verdad entonces nos concentramos en este punto porque todo lo demás que probamos pues estaba en orden ahí les dejo enlaces al final del vídeo sino en la descripción de cómo probar el termostato de cómo comprobarse el gas cómo comprobar el kit de arranque cosas de esas para que ustedes puedan orientarse vamos entonces a concentrarnos en esta parte vamos a empezar quitando los tornillos que hay aquí debajo de estas tapas para remover esa pieza que vemos ahí bien aquí estamos removiendo ya el último de los tornillos nada más tenemos que remover este este otro y este de acá abajo estos no porque son los del timer este no lo vamos a tocar ahora que ya salieron los tornillos entonces removemos esta pieza plástica ven ahí lo que encontramos abajo ven lo que les decía una sonda sensora de temperatura y por supuesto acá hay un eje que es con el que se regulan los niveles de temperatura que deseamos vamos a ver tenemos mínimo medio y máximo son 13 posiciones tres niveles y esa esa perillita lo que hace es regular acá el termostato que hay aquí dentro que es el que permite abrir o cerrar vamos a ver si podemos extraer esta pieza esta pieza de 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 aquí viene saliendo y la tenemos ok vean aquí está la pieza esta pieza lo que hace es abrir o cerrar es como una puerta ven el aire frío viene de aquí arriba del freezer e impulsado por el ventilador del freezer y entra por este conducto por esta parte de acá vamos a ver lo podemos ver entra por esta parte de acá ven aquí donde tengo el dedo y sale por aquí abajo lo ven de aquí el aire frío se reparte por estas canalizaciones que ven acá por ese hueco por este otro y por acá entra en ese hueco y viene a salir aquí abajo a estos huequillos de aquí abajo entonces reparten distribuyen el frío el aire frío por todo el compartimiento pero la pieza que se encarga de regular cuánto aire frío va a entrar al recinto es esta pieza es esta pieza que vemos acá ven esto abre o cierra vamos a ver ahí está abierto y aquí cierra ven abre o cierra abre o cierra de qué depende que se abre o cierra bueno del nivel de temperatura que esta sonda sensora perciba en el recinto verdad vamos a hacer unas pruebas ahora para que vean ustedes pero cuando esta pieza se daña entonces ya él está compuerta ya no se va a cerrar va a quedar en posición abierta por lo tanto todo el aire frío que entra por aquí va a entrar directamente a la parte de abajo y al final la misma temperatura que haya arriba en el freezer es prácticamente la misma temperatura que va a haber abajo y por lo tanto los productos van a empezar a congelarse vamos a hacer unas pruebas a esta pieza para ver su estado y si es necesario re reemplazarla bien aquí lo que estamos haciendo es extrayendo la pieza de su sitio vean la pieza con la compuerta y su sonda sensora ok ahora lo que vamos a hacer nosotros es colocar la sonda sensora en agua fría o en agua con hielo para que vean ustedes cómo es que reacciona o cómo debería reaccionar más bien estando en buenas condiciones bien esta es la pieza que originalmente tenía el refrigerador recordemos que la función de ella es que cuando esta sonda sensora de frío percibe baja temperatura dentro del recinto digamos en este caso en la parte inferior del refrigerador no frost lo que va a hacer esta pieza es cerrarse o abrirse según el nivel de temperatura que le hayamos seleccionado mínimo medio o alto entonces cuando ya haya alcanzado el nivel de temperatura correspondiente ella va a cerrar para que no entre más frío o va a abrir para que entre más frío cuando sea necesario verdad pero cuando esta pieza se daña entonces este damper esta puerta queda abierta y por lo tanto el aire frío va a entrar directo desde el evaporador impulsado por el ventilador la corriente de aire frío va a entrar directamente a la parte de abajo porque esta puerta no se va a cerrar porque se ha dañado la sonda ok vamos a ver lo que debería suceder en buena teoría es que al colocar la sonda dentro de agua con hielo esta puerta empiece a cerrarse hasta llegar a un punto en que limita el acceso de aire frío al lugar pero como pueden ver no se mueve para nada o sea de ahí no se ha movido ya debería haber reaccionado porque esta metido en agua con hielo ya debería haber reaccionado esto no tarda mucho tiempo en hacerlo vamos a probar otra pieza similar a esta que esta si se encuentra en buenas condiciones bien esta pieza que vemos aquí esta si se encuentra en buen estado la vamos a usar para comparar el efecto con la anterior y vale dicho sea de paso pues que la propietaria de la refrigeradora no se solicitó que le instaláramos esta pues no compramos pieza nueva por decisión de ella pues nosotros decidimos hacerle la declaración del caso ella aceptó y vamos entonces a ver fíjense ustedes voy a meter la sonda en el hielo y vean ustedes la reacción de esta compuerta cuando percibe el frío vamos a ver fíjense vean cómo va cerrando se ha cerrado lentamente va cerrando porque como ella está sensando frío entonces ella tiene que cerrar para que deje entrar tanto frío y los productos no se congelen verdad y ahí lo que hace es que limita el acceso de aire frío a la parte inferior o a la parte de conservación del refrigerador y por lo tanto pues mantiene de esta manera digamos un control de la temperatura luego si sacamos la pieza del frío y le damos calor con nuestra mano vean lo que sucede la piecita se abre la puertita se abre ella va sensando entonces que ya no hay tanto frío en el recinto en el en la parte inferior del refrigerador y por lo tanto entonces abre para que entre más aire frío y al entrar al percibir más aire frío entonces vean lo que sucede ahí viene de nuevo cerrándose ahí se va cerrando la tapa llega un momento en que el aire que entra a la parte inferior del refrigerador es mínimo porque el objetivo es mantener un control de la temperatura para que los productos allá abajo no vayan a congelarse y aquí como pueden ver yo lo que estoy haciendo es sumergiendo la sonda en hielo ven para simular el efecto entonces si vuelve otra vez a sentir calor vean lo que pasa yo le doy calor con mi mano y vean lo que hace la puertecita aquí le estoy dando calor con mi mano a la sonda y vean lo que pasa con la puerta ven se abre ok entonces ese es el detalle si esta pieza se daño lo que ella hace cuando se daña es que tiende a quedar abierta al quedar abierta entra todo el frío que quiera entrar a la parte inferior del refrigerador y los productos terminan por congelarse ok pero si por congelarse ok entonces vamos a instalar esta pieza al refrigerador para para dejarla ya funcionando y si vamos a ver primeramente la colocamos acá en su sitio que va hasta abajo el bulbo el alambre perdón el capilar va en esta posición y la sonda sensora tiene que quedar en esta posición en esta posición pegada a a esta parte porque aquí si ustedes se recuerdan hay una ventanilla por donde entra aire digamos cuando allá el aire se enfrió en el recinto entonces esta sonda lo percibe por medio de esa ventanilla y entonces es cuando hace el efecto que acabamos de ver ok entonces vamos a tapar de nuevo todo esto y vamos a instalarla en su sitio acá lo que nos falta ahora es ponerle un poco de cinta de esta para restaurar la que tenía bien ya le instalamos acá un poco de cinta nueva y está lista para irse a instalar al refrigerador bien entonces vamos a hacer la instalación recordemos que este orificio tiene que coincidir con este orificio de arriba y lo empujamos hacia arriba y luego que empujamos hacia arriba también empujamos hacia adentro esta parte de acá ok de manera que esto quede firme sujeto en su lugar ok esta sonda acordémonos que tiene que quedar en esta ventanilla para que por ahí ella pueda percibir el aire frío y poder hacer el control pues que ya pudimos ver voy a colocar entonces esta tapa que sigue aquí y poner los tornillos que van acá bien señores decirles que al momento de grabar estas imágenes que ya el refrigerador ha pasado tres días en pruebas no nos ha dado problemas ya no congela nada en la parte de abajo hemos estado monitoreando la durante ese tiempo y nos ha dado muy buenos resultados pues espero la sugerencia le sirva en algún momento que se le presente un problema de esto recuerden que también el problema puede estar siendo generado por el termostato por otras razones ahí a veces el compresor no para entonces por razones iguales del termostato que tampoco actúa y lo que hace es enviar mucho frío al área de abajo y también pues tiende a hacer el mismo problema pero pues acá tiene ya esa sugerencia por en caso de que les pueda servir en algún momento que es la intención que tenemos acá en electro reparaciones lmc que dios me los bendiga con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad a todos mis amigos nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces muchísimas gracias gracias